La famosa conductora de televisión Inés Gómez Montt volvió a convertirse en tendencia y en tema de conversación a través de las redes sociales después de que justamente una famosa revista del mundo del entretenimiento informara que aparentemente ella tenía la intención de separarse de sus hijos debido obviamente a los constantes señalamientos que está viviendo por las presuntas responsabilidades e infracciones que ella estuvo cometiendo. Incluso ustedes recordarán que fue hace unos meses atrás cuando las autoridades de México estuvieron informando que esta ex presentadora del programa Ventaneando se encontraba siendo investigada al igual que su esposo por presuntas infracciones fiscales. Pero ante ello ella decidió compartir una especie de documento o de comunicado a través de sus redes sociales en los que ella especificaba que era inocente ante cualquier señalamiento que le hiciera. Fue justamente el martes 9 de noviembre cuando la famosa revista TV Notas estuvo informando esta noticia diciendo que debido a las constantes investigaciones que se mantienen en contra de Inés Gómez Montt, ella estaría ya analizando esta posibilidad de entregar y escuchen bien esto, la patria potestad de sus hijos a alguno de sus familiares. Una de las decisiones quizás más importantes y difíciles que puede tener ella en su vida ante estos inconvenientes legales que está viviendo actualmente. Dicen que en esta revista hablaron con una amiga cercana a Inés Gómez Montt y que esta amiga estuvo confesando que la conductora de televisión no la tenía nada sencillo y que estaba analizando esta posibilidad de que sus hijos se puedan quedar bajo el cuidado, bajo la tutela de su mamá o quizás de alguno de sus hermanos. Pero esto es un tema realmente muy muy complicado porque obviamente ella no puede estar al pendiente de ellos mientras está ocurriendo todo este tema legal y ella está preparando lo que sería su defensa. Pero al parecer también la familia de Inés Gómez Montt estaría de acuerdo con esta decisión por parte de la presentadora porque están tomando en cuenta siempre el bienestar de los niños y aseguran también que todo este proceso legal que ella está viviendo de alguna forma los exhibe en cuanto a su intimidad y esto es algo muy difícil de llevar para los pequeños y podrían estar entonces más seguros lejos de su mamá, incluso podrían salirse de las noticias públicas del ojo del huracán y ya hacer una vida un poco más tranquila. Cabe recordarse que todavía se desconoce en dónde ellos se encuentran permaneciendo desde que se destapó todo este escándalo fiscal y todo este tema por los cuales están siendo investigados. Así que bueno, se viene por allí esta entrega de los niños aparentemente ya es casi que una decisión tomada y yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para que siempre se mantengan al día junto a nosotros acá en Famoso Salida.